MIS PARAGUAL ¡Laura Zúñiga, MIS, México! Finalista de Reina Iso-Numericana 2008, ¿eh? ¡Laura Zúñiga, MIS, México! ¡Laura Zúñiga, MIS, México! Esto es Reina Hispanoamericana 2008, finalista de este certamen también es... MIS Venezuela, Ligia Hernández Tenemos tres lugares más para la finalista Y el siguiente lugar será ocupado por... MIS Uruguay, Paula Díaz Aún quedan dos espacios por ocupar Y uno es de... Dominique Peltier, MIS Bolivia ¡Nos queda un lugar de siete! Y finalista de Reina Iso-Numericana 2008, ¿eh? MIS Perú ¡Al Marín de Salud! ¡Aplausos! Ya tenemos a las siete finalistas de Reina Hispanoamericana 2008 Despedimos a las demás candidatas Les agradecemos por su participación Que serán siempre... Serán siempre bienvenidas a nuestro país Muchísimas gracias ¡Aplausos!